... Bueno, sí, hemos guardado un minuto de silencio... ...por el secreble atentado que ocurrió ayer... ...la verdad que es lamentable que todavía tengamos que... ...se han traído cuatro puntos del orden del día... ...que no podían esperar al pleno ordinario de julio... ...uno de ellos es la reversión de la concesión... ...que tenía la empresa Hogar Sur... ...del parking de San Agustín y de Santa Margarita... ...por incumplimiento del pliego de condiciones... ...por el que en su día se le adjudicó... ...otro de los puntos es la cesión... ...a la Cámara de Comercio del vivero de empresas... ...para que empiecen lo antes posible a adjudicar... ...porque hay muchas peticiones de empresas... ...que quieren instalarse en este vivero... ...entonces bueno, pues ya con este será el último paso... ...para que puedan ya la Cámara de Comercio... ...a través también de la comisión que tiene con el Ayuntamiento... ...la adjudicación de estas naves a diferentes empresas. La renuncia, aunque la renuncia se hizo en el mes de enero... ...del concejal Laura Berja... ...se trae ahora a pleno la renuncia a sus retribuciones... ...y por último el cuadro financiero de las retribuciones... ...que van a cobrar cada uno de los 25 concejales... ...de este ayuntamiento, los liberados... ...y los que no están liberados y cobran por asistencia. Este punto ha sido el que ha surgido más debate... ...creo que innecesario... ...o por lo menos bajo mi punto de vista un poco inentendible... ...pero bueno, el resto de los puntos... ...han aprobado todos por unanimidad.